El secuestro de cuatro personas en una sinagoga en Texas abre la discusión sobre el crecimiento del antisemitismo. Guatemala entra en 21 días de ayuno y oración. El desarrollo de Levántate Guate es impresionante porque no solamente se ha logrado unir a mucha más gente, muchos más ministros, muchas más iglesias, muchas más organizaciones, sino que también Levántate Guate está siendo de impacto. Encuesta revela que los estadounidenses no culpan a Dios por las crisis. Le contamos de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Lo veíamos en titulares. El ataque a la sinagoga en Texas recientemente es una evidencia del crecimiento del antisemitismo alrededor del mundo. Incluso el FBI asegura que las casas de culto seguirán siendo un blanco. Horas de terror se vivieron hace unas semanas en la sinagoga Beth Israel, en Texas, mientras un secuestrador identificado como Malik Faisal Akram buscaba obtener la liberación de Afia Siddiqui, una neurocientífica pakistaní sospechosa de tener vínculos con Al Qaeda y condenada por intentar matar a soldados estadounidenses en Afganistán. Estaba hablando de Israel, Palestina, Islam y que tenían un arma. Insinuó que tenía una bomba en su mochila. Fue horrible. Mientras las autoridades intentaban negociar con el secuestrador desde afuera, dentro de la sinagoga, el rabino Charlie Sikron utilizaba su entrenamiento en seguridad para mantener a salvo a los secuestrados y aprovechar cualquier oportunidad para escapar. La policía dice que Akram tomó a los rehenes durante casi 11 horas antes de que los oficiales irrumpieran en el edificio. Mientras todo esto ocurría, el pastor Bob Roberts, el rabino Andrew Piley, el imán Omar Soleman y el sacerdote de la iglesia católica local se reunían como parte de una cooperación interreligiosa en un edificio contiguo ante la preocupación por su amigo el rabino y los otros rehenes dentro de la sinagoga y aprovecharon el momento para orar. The Washington Post conversó con los presentes y describió el momento. El domingo, el clero que estuvo en la sala el sábado por la noche recordó un momento sereno en el caos cuando Roberts dirigió una oración por el pequeño grupo. Se sentaron en sus sillas con los ojos cerrados y la cabeza agachada. Roberts oró. Los individuos están tratando de construir muros y dividirnos. Recordaba que la gente dijo, pero no vamos a ceder, estamos todos juntos. Las cámaras capturaron el momento en el que los rehenes se envalentonaron para salir huyendo del secuestrador. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron una carta diciendo que Aunque el FBI inicialmente dijo que el hombre que retuvo a los rehenes estaba enfocado en un tema no relacionado con la comunidad judía, el captor expresó su creencia de que los judíos controlaban el mundo y tenían el poder de organizar la liberación de la prisionera. Las palabras del pistolero resultaron demasiado familiares para los líderes judíos y los expertos en terrorismo, que vieron el ataque a la congregación Beth Israel como otro más en el creciente número de crímenes de odio antisemitas. Tengo que decir que el incidente del sábado fue un evento antisemita clásico, en el que un islamita radical entra en una sinagoga, un lugar de culto, y toma como rehenes a un rabino y a los fieles judíos. Así que ya sabes, justo ahí, mirando los hechos de entrada, fue un poco chocante para nosotros ver que el FBI no entendiera este ataque inmediatamente como un crimen de odio, como un ataque antisemita. El presidente Joe Biden lo calificó como un acto de terrorismo y dijo que la Casa Blanca está enfocada en la amenaza a los judíos y cristianos por parte de los terroristas islámicos. Quiero asegurarme de que hagamos correr la voz, sinagogas y lugares de culto, que no vamos a tolerar esto, que tenemos esta capacidad de manejar esto, particularmente con antisemitismo que sigue creciendo. Guatemala se preparó para iniciar el año con oración. Por segundo año consecutivo, el movimiento Levántate Guate promueve 21 días de ayuno y oración. La Iglesia Cristiana de Guatemala nuevamente invita a arrancar el 2022 así, con ayuno y oración, al igual que en enero de 2021, cuando por primera vez el movimiento Levántate Guate se concretó. Los orígenes de esta iniciativa datan de 2015, cuando Dios inquietó a los intercesores de diferentes grupos a levantarse en favor de Guatemala y ante la necesidad de las iglesias. El desarrollo de Levántate Guate es impresionante, porque no solamente se ha logrado unir a mucha más gente, muchos más ministros, muchas más iglesias, muchas más organizaciones, sino que también Levántate Guate está siendo de impacto social en diferentes sectores, precisamente de la sociedad guatemalteca. El acto de inicio se realizó en el mapa en relieve, ubicado en la zona 2 de la ciudad, como una figura simbólica de cubrir al país de manera espiritual y para que la oración llegue a cada punto cardinal. Además, contó con la presencia de pastores de varias iglesias, asociaciones y ministerios de todo el país. El movimiento tiene como objetivo que se sumen jóvenes y familias sin importar la religión que profesen, para que a través de la unidad y la oración se pueda prosperar Guatemala como nación. Estamos orando por la familia misma, estamos orando por la nación, por el área educativa, la situación económica, por el sector político, por la nación en términos generales, por la iglesia como tal, por el cumplimiento de una palabra profética que Dios ha soltado sobre Guatemala, que Guatemala sería luz a las naciones. Los organizadores de la iglesia evangélica afirman que este ayuno lo pueden realizar todas las personas que lo deseen. No es exclusivo del pueblo evangélico, sino de toda persona que busque fortalecer su fe por medio de la oración. Qué mejor que nos podamos unir en oración y que seamos parte de Levántate Guate. Estamos avizorando para un futuro inmediato que Dios va a ser cosas grandes, producto de la unidad y de la oración. Así que vale la pena que nos juntemos, que nos unamos y que se cumpla no solamente la palabra del Señor de estar juntos y en armonía, sino que también la oración de Jesús, cuando dijo que sean uno como tú y yo, oh Padre, para que el mundo crea. Y es que no solo se llevarán a cabo estos 21 días de oración. Dios habló a los corazones de las personas que conforman Levántate Guate y contemplaron que el 21 de cada mes se reunirán a orar por una causa. Y entonces sentimos en nuestro corazón que era importante seguir orando y tomamos la decisión que los 21 de cada mes vamos a seguir orando. Es decir, vamos a orar prácticamente todo el año. Entonces se están uniendo intercesores, se están uniendo ministerios de oración, se están uniendo movimientos de oración organizados, ministerios de intercesión que hay en las iglesias. se están uniendo en estos días para que durante los 21 días del presente año, y para ser sincero, parece ser que este es un plan que ya se institucionalizó en las iglesias y en la nación. La oración es una herramienta necesaria. Además, tiene el poder de llenar de esperanza y fe a quien la practica. Así que iniciar un nuevo año con esta unión permitirá abrir puertas de bendición e impactar miles de vidas. Que la unidad es poderosa. La unidad es uno de los requisitos para que se manifieste el reino de Dios en una nación. La unidad trae fuerza a la iglesia y la unidad honestamente gobierna. ¿Y cómo afecta las crisis a la relación de los estadounidenses con Dios? Se lo contamos al volver de la pausa. Mientras, en pantalla, les dejamos lo más visto en nuestro sitio web mundocristiano.tv Hola, soy Judith Kou. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y como esta, afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Hola, soy Josabeth Karchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está, para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Pocos estadounidenses culpan a Dios cuando pasan cosas malas en su vida. De acuerdo con un nuevo estudio, se analiza cómo las personas responden al sufrimiento como consecuencia de una pandemia que ha matado a más de 750 mil estadounidenses. Una encuesta realizada por Pew Research a 6,485 adultos estadounidenses en línea y en septiembre muestra que en general tienen una fuerte creencia en Dios y esa creencia parece ser inquebrantable en medio de las dificultades y el sufrimiento, como ha ocurrido con el virus del COVID-19. En cambio, muchos estadounidenses echan la culpa del sufrimiento que ocurre en el mundo a las decisiones de las personas y las instituciones sociales. El 71% de los estadounidenses estuvo de acuerdo en que el sufrimiento es principalmente una consecuencia de las propias acciones de las personas. También el 69% están de acuerdo en el que el sufrimiento es principalmente el resultado de la forma en la que está estructurada la sociedad. Más de la mitad de los encuestados dijeron que ambas declaraciones describen sus puntos de vista. Aunque las preguntas sobre la fuente de sufrimiento en el mundo son nuevas para Pew Research, el centro ha encuestado previamente a los estadounidenses sobre la fe en Dios, el cielo y el infierno. De los encuestados, el 91% creen en Dios o en un poder superior, aunque de ellos, el 73% creen en el cielo y el 62% creen en el infierno. Esas creencias son notablemente consistentes con los estudios anteriores. Además, un tercio de los encuestados creen en la reencarnación y eso también se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Cuando escuchan acerca de las cosas terribles que le suceden a las personas, la mayoría de los estadounidenses dicen sentirse agradecidos por las cosas buenas en sus propias vidas y tristes por aquellos que están sufriendo. El 10% dijo que estaba feliz por el sufrimiento de los demás porque lo merecían. Pero las opiniones estadounidenses de Dios son en gran parte indulgentes. Más del 70% de los estadounidenses no reprochan a Dios por la crisis. De los entrevistados, el 26% dijeron que rara vez se sienten enojados con Dios y el 48% dijo que nunca se ha enojado con Dios por permitir que le sucedan cosas terribles a la gente. Jaime Atten, psicólogo de desastres de Wheaton College, dijo que esas son buenas noticias. Los estudios indican que cuando las personas culpan a Dios por las cosas malas que suceden en la vida, es mucho más probable que luchen contra la depresión, la ansiedad y el trauma. La mitad de los estadounidenses, según la encuesta, respaldan la idea de que Dios elige no detener el sufrimiento en el mundo porque es parte de un plan más amplio. El 44% dijo que Satanás es el responsable de la mayor parte del sufrimiento en el mundo. Los evangélicos y los protestantes negros eran especialmente más propensos a tomar esta posición. Pero por sobre todo, persiste la idea en que las cosas malas que ocurren en la tierra es causa de la misma humanidad. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. A finales del 2021, una organización argentina realizó una cena especial para las personas indigentes y aprovechar para llevarles el mensaje de salvación. La Fundación trabaja en el barrio de Belgrano, un lugar donde viven personas de clase media alta. Sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos, el nivel de indigencia y pobreza aumentó considerablemente, pero mucho más los problemas emocionales y espirituales. La falta de expectativas, de esperanza, era todo muy incierto en la gente, sumado a las problemáticas de gente indigente, obviamente, ¿no? Pero hay mucha que tiene la necesidad espiritual, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, quizás la vivencia que tiene en la familia, abuso, maltrato, y quizás eso en la calle no tiene donde poder soltarse, abrirse, y ellos con nosotros lo hacen. ¿Qué expectativas tienen para la cena? Hoy va a ser una noche más que especial, muy hermosa, porque es la celebración de la Navidad, junto con toda esta gente que se le asiste durante todo el año, y a los que se suman muchos más invitados por ellos. Más de 600 viandas navideñas fueron repartidas entre los indigentes que se encontraban en el lugar. Los voluntarios nos cuentan cómo reacciona la gente. Les faltan palabras para agradecer, felices, contentos, dicen que bueno que nos tengan en cuenta, que bueno que se acordaron, también existimos, y bueno, reciben el amor de una manera práctica, directa, ¿no es cierto? Bueno, nosotros siempre decimos que todos los operativos solidarios que hacemos es amor en acción. ¿Cuál es el propósito más grande de este evento? Reflejar en Jesús en todo lo que hacemos y que realmente las personas puedan conocer el amor de Dios y que hay un Dios verdadero que pueda transformar sus vidas. Es algo hermoso porque lo que de alguna manera queremos transmitirle a la gente es lo que nosotros podemos hacer desde el corazón, y que eso se transmite a través de las manos. Estos últimos años fueron muy difíciles, ya sea por la pandemia o por las distintas pérdidas, pero la iglesia estuvo ahí presente, mostrando el amor de Dios y ayudando a los más necesitados. Desde Buenos Aires, para Mundo Cristiano, Judith Kou. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más informaciones acá en Mundo Cristiano. Hola, soy Josabeth Karchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Te contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana, y cómo ésta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está, para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente, y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria, que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad, para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo, con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora, y esto es Mundo Cristiano. Hola, soy Francisco Lainez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana, y cómo ésta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Las fuerzas respaldadas por Irán lanzaron ataques contra drones contra las tropas de la Unión Europea. En Irak, el régimen islámico lo que quiere es que las fuerzas de la Unión Europea abandonen la región y amenazan con mantener los ataques hasta conseguir lo que quieren. Nuestro colega de CBS News, Chuck Holton, nos tiene los detalles. Cuando el ISIS se hizo con el control de la gran parte de Siria e Irak en el 2014, su objetivo declarado era crear un califato islámico que dominara toda la región con su ideología extremista. Las potencias mundiales tardaron casi cinco años en recuperar este territorio, y aún hoy, las cicatrices de la guerra están por todas las partes en el norte de Siria, recordando la brutalidad de este conflicto. Mohamed Ahmed lo ha visto de primera mano, ya que recibió seis disparos mientras luchaba contra el ISIS como soldado iraquí. Ves este pedazo de metal como un tubo, y lo cortan y lo sueldan y hacen un pequeño agujero, le ponen cosas explosivas dentro y hacen un cargador con alambre, y borbandean como blindados o tanques o personas, y estas cosas hacen una gran explosión. Y hacen casas como fábricas para hacer coches bombas, minas terrestres, la IED, y un montón de cosas que hacen. Caminando alrededor de este pueblo abandonado en el norte de Siria, es fácil ver cómo millones de personas han huido de este conflicto y se han ido a otros lugares como Europa y Turquía, e incluso los Estados Unidos, y probablemente no van a querer volver pronto. Sus animales han desaparecido, sus casas aún están prácticamente destruidas, sus pozos se han secado, y volver a esta zona sería muy difícil. Así que esto significa que va a seguir siendo costoso para todo el mundo, ya que más y más personas se convierten en protegidos de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, y otras organizaciones que tienen que seguir alimentando a estas personas para ayudarles a sobrevivir. La ciudad de Raqqa, que en su día fue la sede del autoproclamado califato de ISIS, sigue recogiendo los pedazos después de que el grupo terrorista perdiera la ciudad en el 2017. Pero los ciudadanos dicen que las cosas están mucho mejor. La vida es mejor que la última vez porque tenemos seguridad, seguridad para nuestros hijos. Esta es nuestra ciudad, amamos nuestra ciudad. No podemos dejar nuestra ciudad. Cuando el ISIS estaba en control, nunca supieron si vivirían para ver otro día. Morían por todas partes, y las cenizas de la gente estaban por todas partes. Algo horrible en cada minuto en Raqqa. No podríamos pensar en nada más que el pan. Sí, pan, solo para seguir sobreviviendo. Pero las amenazas permanecen. Después de la desastrosa retirada de Estados Unidos de Afganistán, los afiliados del ISIS en todo el mundo han intensificado sus ataques. Aquí en Siria, el grupo terrorista ha comenzado a tomar terreno por primera vez desde el 2017 y a realizar ataques coordinados contra objetivos civiles y militares. Esta es la ciudad de Kobane y fue testigo de una lucha increíble, feroz, en el 2014 y el 2015 durante el asedio de cinco meses por parte del ISIS. Los kurdos finalmente los expulsaron con éxito. Esta fue la marca más alta del ISIS, pero como pueden ver, hubo algunas batallas increíbles aquí en este proceso. Ahora ISIS está empezando a reconstruir en Siria al sur de aquí, en un lugar llamado Des-Es-Sor. Así que estamos empezando a ver algunos ataques y esto significa que es muy probable que veamos el resucitimiento de ISIS en todo el mundo en los próximos meses. Aquí en el noreste de Siria, los combatientes kurdos se mantienen vigilantes, decididos a no dejar que ISIS repita los horrores del 2014. Pero estos acontecimientos son especialmente preocupantes, ya que Estados Unidos se prepara para retirar todas sus fuerzas de combate del vecino Irak a finales de diciembre. Algo para darte esperanza. Buscamos esperanza. Gracias a Dios, ahora un poco de esperanza. Eso es bueno. Desde Raqqa, norte de Siria, Chuck Holton, CBN News. La ONU hizo un buen gesto para Israel al adoptar una resolución contra el antisemitismo, pero a su vez ha levantado una comisión de investigación contra la nación judía. Esto y más en nuestro resumen de Jerusalén. Y estas son las noticias más importantes de Israel y Medio Oriente. Las Naciones Unidas adoptaron una resolución histórica para combatir la negación del holocausto y el antisemitismo. La resolución, respaldada por decenas de países, pide actuar para combatir la negación y la distorsión del holocausto, mientras el antisemitismo sigue aumentando en todo el mundo. Desafortunadamente, hoy en día con los medios sociales estamos viendo una ola de antisemitismo, una ola de negociación del holocausto. Y creo que el hecho de que la Asamblea General de la ONU adopte una resolución mayoritaria diciendo que todos los países deben luchar contra la negociación del holocausto y deben educar sobre el holocausto es muy importante. El voto positivo para combatir la negación del holocausto y el antisemitismo se produce apenas unas semanas después de que la Asamblea General de la ONU, por primera vez en su historia, votara a favor de establecer una comisión permanente de investigación contra Israel. Dado el largo historial de resoluciones de la ONU contra el Estado judío, esta comisión preocupa a muchos. La ONU está dedicando millones de dólares a atacar a un solo país, Israel, y ten en cuenta que esto no es algo para promover la paz, los derechos humanos o la justicia. Esto es algo para empoderar a Hamas, ya lo hemos visto antes. Es el primer partidario de estas comisiones de investigación. El ataque a la sinagoga de Texas recientemente es una evidencia más del crecimiento del antisemitismo alrededor del mundo. Expertos consideran que el problema radica en que las autoridades aún no logran identificar cuándo es un ataque directo contra la comunidad judía. Tengo que decir que el incidente del sábado fue un evento antisemita clásico, en el que un islamita radical entra en una sinagoga, un lugar de culto, y toma como rehenes a un rabino y a los fieles judíos. Así que ya sabes, justo ahí, mirando los hechos de entrada, fue un poco chocante para nosotros ver que el FBI no entendiera este ataque inmediatamente como un crimen de odio, como un ataque antisemita. Aunque las restricciones de la pandemia siguen limitando el turismo extranjero, el número de cristianos de Israel y Palestina que se presentaron al río de Jordania para celebrar el bautismo de Jesús este año, ha superado con creces la multitud del año pasado. Es el día de conmemoración del bautismo de Jesucristo. Vean esta historia completa y mucho más de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline. Todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro. Y ahora también podrá verlo en nuestro canal de enlace todos los viernes a las 1 y 30 de la tarde, hora del centro. Recuerde, todos los viernes, 1 y 30 de la tarde, hora del centro. Ahí va a poder usted ver toda la información que estamos produciendo también con nuestros compañeros desde Israel. Gracias por acompañarnos. Recuerde también que está nuestra página mundocristiano.tv. Ahí va a tener todas nuestras informaciones actualizadas para que esté siempre al día. Llegamos al final del programa. Los esperamos como siempre la próxima con mucha más información. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.